Los 4 mejores juegos de mesa de patchwork en 2021 El Henga Maker de Hasbro es uno de mis juegos favoritos de habilidad. Es un clásico. Me encanta que pueda jugar con mis amigos ya que es para 2 a 6 jugadores. Es divertido porque los bloques de madera son cada vez más difíciles de quitar a medida que el juego continúa. Es un desafío, pero lo hace más emocionante. Además, el hecho de poder jugar en equipos hace que sea perfecto para fiestas y reuniones. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier persona a partir de 8 años. Este tablero de Parchís y Oka es fantástico. Es de un tamaño perfecto, 33 x 33 cm, y está hecho de un material duradero y de alta calidad. Las casillas están claramente marcadas y los colores son vibrantes y brillantes. Es muy fácil de usar, simplemente saca tus fichas y empieza a jugar. Me encanta que incluya ambos juegos, así que puedo cambiar entre ellos según mi estado de ánimo. Definitivamente recomendaría este tablero a cualquiera que busque una forma divertida y fácil de pasar el tiempo con amigos y familiares. Quiero recomendar el juego de mesa Packwork de Lookout Games. Es divertido y desafiante, perfecto para pasar una tarde con amigos o familiares. La mecánica de juego es fácil de aprender pero requiere estrategia y habilidad para ganar. Además, las piezas y el diseño del juego son preciosos y de alta calidad. Además, al estar traducido al español, se hace mucho más accesible para más personas. En definitiva, Packwork es un juego de mesa excelente que vale la pena tener en cualquier colección de juegos. Zygomatic, Jungle Speed es un juego de mesa muy divertido. Es una excelente opción para pasar un rato divertido con amigos o familiares. Lo mejor de todo es que puedes jugarlo tanto en español como en portugués, lo que lo hace perfecto para aquellos que hablan ambos idiomas. Me encanta la habilidad que requiere el juego, y lo emocionante que puede ser cuando dos jugadores quieren agarrar el mismo objeto. Recomiendo definitivamente Jungle Speed para cualquier fanático de los juegos de mesa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.